El primer insight es la responsabilidad por el delivery, por hacer lo que nosotros tenemos que hacer y hacernos cargo de lo que hacemos. El segundo insight es entender dentro de la función de recursos humanos de que tenemos un conocimiento que es el comportamiento de las personas y que eso viene derivado de una parte racional y una parte emocional. Y el entendimiento, el acercarnos, el empatizar en cada una de las cosas que hacemos con lo que le pasa, a quien tenemos adelante, eso es algo que tiene que estar presente todo el tiempo. Y el tercero es que algunas cosas están escritas y otras tantísimas no están escritas. Entonces animarse a desafiarse y a buscar alternativas y asumir riesgos creo que es el tercero. Este tema de focalizarnos en el entendimiento del ser humano en su integralidad, eso es algo que para mí es muy importante al momento de la articulación de cada una de las decisiones que tomamos en la compañía. Y recursos humanos tiene una responsabilidad de llevar estos componentes a la mesa de decisiones. Y esto se conecta fuertemente con todo lo que es Employee Experience, que muchos lo hemos escuchado y que cada vez se demuestra más a través del uso de datos y de insights de que hay una relación directa entre el Employee Experience y el Customer Experience. Lo que siento es que el mundo va a seguir cambiando y lo que vivimos hoy tal vez sea distinto en los años que sigan. Y hay algunas cuestiones que para mí siempre te van a acompañar. Una es que no está todo dicho de por vida. Si sienten que al inicio de la carrera no es el lugar, que se animen a cambiar. Y que si realmente sienten que es su vocación, que le den para adelante y que aprovechen el tiempo para poder desafiarse intelectualmente y desarrollar esas habilidades de pensamiento crítico que le van a acompañar toda la vida. Valoro la confianza que me da que sea merced. Eso es un rótulo y un sello de calidad para mí y de confianza, como decía. Y eso es algo que se mantiene en el tiempo y, como sabemos, se tarda muchos años en construir confianza y solamente un instante para poder guardarla. Y Marcel me demostró que puede ser y puede seguir creciendo y puede ir transformándose, asegurando confianza. Así que esa es la razón por la que lo vengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!